Vamos a un mensaje de Fabiana del Cordón para Gonzalo. Fabiana dice que lo reama y que lo espera en la fiesta que organiza en su casa, aprovechando que los papás se fueron de vacaciones. Y ahora Fabiana le dedica este tema a su padre. Qué suerte mi padre, callado y sereno, qué suerte saberlo, tan justo y tan bueno. Qué suerte la voz, qué suerte la escuela, qué suerte tu son, la voz de la abuela. Qué suerte, que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. ¡Gracias!